Sin duda alguna, señores, mira, tenemos ahí en vivo nuestra compañera Elizabeth López, ahí ha estado pendiente junto a todo lo que está pasando con los protagonistas. Cuéntanos, acudieron finalmente Ninel Conde y Giovanni Medina a la corte y cuál era quizás el motivo por este encuentro en los juzgados. Eli? Efectivamente, compañeros, me encuentro aquí en la entrada de los tribunales y sí que llegaron Ninel Conde y Giovanni Medina, ya que un juez lo citó a ambos para llegar a un acuerdo acerca del tema de su hijo Emanuel. Así que nosotros estamos esperando, ellos están aquí en el interior de los juzgados y bueno, Ninel Conde se bajó y no dijo una palabra, pues según su abogado el juez le tiene prohibido hablar con los medios de comunicación. Sin embargo, el que sí habló fue Giovanni Medina. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Amigos, tenemos audiencia respecto a la custodia de nuestro hijo. Vamos a declarar ambas partes. El juez hará un intento de conciliación, pues siempre vamos a estar abiertos a lo que sea mejor para nuestro hijo. ¿Qué opinas de los mensajes que se filtraron ayer? ¿Qué opinas de ayer en donde tú lo cuentas muy feo? No, no son míos, no los conozco. La verdad es que es un juego muy bajo en el que se está cayendo, es muy irresponsable. ¿Y Ninel está falsificando mensajes? Fue montado, absolutamente, miren, lo vamos a demostrar todo. Efectivamente me están comentando que en este momento están tratando de llegar a un acuerdo por el tema de Emanuel. Nosotros regresamos en caso de que ellos salgan en cualquier momento. Déjenme comentarles, antes que nada, que además de este proceso es probable que se vayan a los juzgados penales, pues todavía queda el tema también de la violencia familiar que ha denunciado Ninel Conde. Gracias, Alicia, dependiente, estaremos de ti, cualquier cosita déjanos saber, interrumpimos el programa para saber lo que está sucediendo. Empezamos contigo, Juanma. Mira, muy alarmantes esos mensajes que se distribuyeron ayer, pero también hay que decir que Giovanni dice que no sos de él, así que habrá que probarlo, probarlo, hay maneras de probar si los mensajes vienen de alguna persona o no. Pero, ¿qué estaba pasando hoy? Efectivamente, hoy estábamos hablando, están en este momento reunidos por el juicio de custodia. Recuerden que Giovanni quiere la custodia permanente de su hijo Emanuel y él asegura que Ninel es una mala madre. ¿Qué pasó? El desahogo de testimoniales, básicamente cada abogado entrevistaba la parte contraria, es decir, el abogado de Ninel entrevistó a Giovanni, el abogado de Giovanni entrevistó a Ninel y llega el momento en que el juez debe hacer una conciliación que yo no creo que van a llegar a eso. Me dicen que faltan más o menos 20 minutos para que termine este proceso, que durante el proceso Ninel habló bastante mal de los periodistas y de la prensa, que según ella la han hecho ver mal, de una manera equivocada, y les quiero decir que hoy también se van a entregar los resultados del examen de toxicología, es decir, recordemos que en el pasado Giovanni, para demostrar el tipo de madre que era Ninel, pidió que se hiciera un examen toxicológico y salió positivo a cocaína, cosa que después Ninel dijo que era un resultado falso. Pero les quiero contar algo, el próximo 27 hay una nueva audiencia, y en esta audiencia Giovanni Medina va a presentar dos testigos clave, por una parte la nana que duró durante cinco años siendo nana de Emanuel, y por otra parte el chofer durante cuatro años de Ninel, los dos van a declarar a favor de Giovanni. Y uno de los puntos que realmente me llama mucho la atención en todo este proceso legal que se están viendo las caras de Ninel Conde y Giovanni Medina, es precisamente las alegaciones que está haciendo Ninel Conde de violencia intrafamiliar, de violencia no solamente mental, sino también física. La semana pasada nosotros recibimos aquí en nuestro set de Suelta la Sopa, en nuestra redacción, imágenes estas que no entendíamos, no damos crédito a lo que era en realidad. Según me cuentan personas cercanas a Ninel Conde, señor director, le pido la imagen anterior, donde se ve a Giovanni Medina tirado en el piso, aparentemente lo que estaba pasando ahí, según me cuenta Ninel Conde, es precisamente que él la había agredido, no solamente físicamente, sino también emocionalmente, psicológicamente, y ella se encerró en el baño. Él después se tiró al piso arrepentido, y cuando fue a buscarlo, que es las imágenes estas, es donde él aparentemente o supuestamente, él la patea durísimo y le dice, bueno, palabras que no voy a repetir aquí, estamos en un horario familiar. También me dice Ninel que a partir de ese momento le hizo una serie de amenazas de muerte. Entonces, estamos viendo que la palabra de él contra la palabra de ella. Estamos viendo donde son cosas realmente graves, porque no es solamente la agresión mental o física, sino también todas las secuelas que deja todo esto. Claro, pero hay que aclarar que esto es lo que Ninel dice que pasaron en los casos. Por eso te digo la palabra de él y la palabra de ella. Vamos a ver realmente que dicen o que presentan de pruebas, pero ahora yo sí creo, y siempre le he dicho, que Emanuel necesita a su madre y a su padre. Y yo espero que cuando salgan de ahí, mínimo lleguen a un acuerdo que mínimo Ninel pueda ver a ese hijo. Pero lo que también me pone a pensar es que independientemente de que Ninel hable todas estas cosas, también hay que pensar que ella ha tomado decisiones que no la favorecen en su vida. Por ejemplo, referente a su hijo, ella tiene el hashtag hasta ver justicia. Y obviamente utilizar la palabra justicia cuando ella escogió como compañero de vida a un hombre que está demandado por más de 30 personas y que mucha gente le está pidiendo justicia y ella lo tiene en un altar, de momento te pones a cuestionar qué estará pensando Ninel. O sea, el término justicia aplica en ciertas ocasiones solamente. O también todos los precedentes que tiene. No, pero todos los precedentes que tiene. Ella también, todas sus parejas que también han abusado de ella, también le han robado. O sea, ya tiene como todo esto que de momento te pones a pensar. Entonces, ¿qué estará pasando? ¿Será verdad en esta ocasión o no? Y tuvo oportunidades de acusarlo y no lo hizo. Y la gente, para mal de ella, le está creyendo a la otra versión. Le han puesto mensajes como que no le creó nada, parecen cirugías, hablando de las fotos donde, pues, supuestamente hay un abuso y unos comentarios fuertísimos. Es que a veces hay que vivir las cosas para creerlas. De verdad, mira, cuando ella habla de justicia, no podemos mezclar lo que ella, la situación que está viviendo Larry Ramos con todo lo que ya sabemos, con la justicia que ella pide al cielo, al universo, a la misma justicia de México, lo que está pasando ella como madre. Es verdad, totalmente es cierto. Muchos medios de comunicación y muchas personas han dicho que, ¿por qué? Ellos dicen que de alguna manera ha sido un poco oportunista la acción que haya tomado Ninel justamente en este momento que sucedió la desagradable acción de Stephanie Eliazar Gómez, que, ¿por qué ahora es que sale ella a buscar a su hijo? Yo creo que para buscar una madre a su hijo no hay momento, no hay tiempo, hay una desesperación. Ella está aprovechando estas circunstancias porque lleva, señores, seis meses sin estar con su hijo. Más, ahí viene, es que te digo. Está pidiendo de rodillas. Lleva seis meses sin poder acariciarlo, sin poder abrazarlo. Exacto. Ustedes como madre, ustedes que están en casa como madre, no harían o no usarían la herramienta que fuera necesario para ir a buscar a tu hijo. Por tu hijo, claro, harían lo que fuera por recuperar a tu hijo. Entonces, me parece que lo que está haciendo está muy bien porque ya no tiene fuerza para seguir luchando y aprovechó estas circunstancias para luchar con Emanuel. Además, señores, señores. Que ojalá que se resuelva todo. Si estás en una relación donde tu prioridad es guardar videos de golpes, de peleas, de personas inconscientes, de borracheras, estás en una relación tóxica, ¿oíste? ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias! ¡Gracias!